Para quien se quiera comunicar con nosotros tenemos que teléfono para ti 4201-0276, 4201-0276, las líneas están abiertas y quieren comunicarse con nosotros es el 4201-0276 En facebook, facebook.com barra locopoderrojo web y en twitter, twitter.com barra locopoderrojo web La dirección de la página de locopoderrojo que es la página más actualizada del club auténtico independiente Y es la segunda en visitas del club auténtico independiente Si no me equivoco está rondando las 3.000-3.200 visitas diarias, Paulito Está el canal de youtube nuevo y nos haré la foto Le agradecemos a Fernando Cherotti Muy buena la foto del partido de River, la estoy volviendo hoy en la tarde, muy buena foto Fer, gracias por el trabajo que estás realizando, espero que nos estás escuchando del otro lado La gente de locopoderrojo radio, así mismo la gente de locopoderrojo web te lo agradece Darle la dirección de la página www.locopoderrojo.com.ar Está la columna, les recomiendo para los que se metan en la página, la columna del castigador Es imperdible ...y algo por el estilo, así que bueno, confiamos Para Fernando Cherotti de nuevo, que salga la foto Sí señor, para Fernando un gran abrazo Fernando, sin voz realmente la galería de fotos que tiene locopoderrojo web no sería posible ¿Por qué no lo hacen a Pablito que se acerca al micrófono? No, no, Pablito no se acerca al micrófono porque está abrazado, no se sabe Pablito Pablito está hecho un osito de peluche Es una cosa de acá Es un oso de peluche, Pablito Mirá vos, loco, parece... como se llama Ricardo Ford, parece ahí sentado, loco Con un poco menos de dinero, pero bueno, si vos lo querés... ¡Paso es! Así que bueno, como decimos siempre, hasta la victoria siempre, gracias por escucharnos realmente Sin que ustedes no se escuchen de otro lado, el otro poso no se mirará de nada Mauro, ponemos un poco de buena música